Saludos, saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días Emiliano. Esteban Valenti, ¿qué tal? Bien, buen día. Carlos Ramela. Estoy contento hoy. ¿Qué tal? Y Ovenil Sartú, que queda saludado, pero todavía no llegó. Está festejando, Venil. Sale de la vaina acá, Esteban. Está festejando, Venil, todavía. Ah, bueno. Siguió de largo, decís tú. Muy bien. Tabaré Vázquez volverá a ser candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Bueno, en realidad, primero será precandidato, porque él mismo dijo ayer que está perfectamente dispuesto, que considera viable y aceptable que haya otros nombres que se presenten en la elección interna de la fuerza política para competir por ese lugar. El anuncio que se venía esperando desde hace meses, o mejor dicho, años, se conoció ayer cuando Vázquez recibió en su casa del Prado a un grupo de dirigentes y legisladores del MPP, el Frente Liber Sereñi y el Partido Socialista. Las tres fuerzas más importantes desde el punto de vista cuantitativo hoy en el Frente Amplio, que además, en los últimos días, ha venido tomando resoluciones a favor de la candidatura de Vázquez. Ya hemos hablado suficiente del tema hoy temprano, informando y conociendo detalles de este episodio político trascendente. Nos interesa ahora analizarlo. ¿Quién empieza? Supongo que... No, estaba exultante. Ah, bueno. De alegría aquí, compañero. Marcader, le cede la palabra a Valente. Bueno, primero le agradezco a Tabaré que lo haya hecho un miércoles, así el jueves no llega frito, como nos pasa en otros acontecimientos. Yo creo que va a haber una enorme catarata de análisis de la política, la politología, el periodismo, etc. Yo lo voy a analizar desde lo más simple, lo más... por lo menos que yo veo, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista. Lo voy a ver desde la gente. Hoy, anoche, hay... hubieron muchos uruguayas y uruguayos, no voy a cuantificar, no voy a decir si es la mayoría, que están más tranquilos. Que tienen un elemento que en las sociedades actuales tiene mucha importancia, que es una certeza, una tranquilidad, una definición sobre algo que va a tener que ver sobre sus vidas. Y eso es un dato de la realidad, por más que se especule, por más... y yo creo que ese es el primer elemento que voy a tomar en cuenta. Hay muchos uruguayos que estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque un rayo iluminó a Tabaré Vázquez. No, porque simplemente es el balance de lo que fue su gestión al frente del gobierno nacional. Nadie le regaló nada, no hay ninguna especulación, no hay ninguna imaginación excesiva para definir esa posición por parte de la mayoría de la opinión pública, que está así. La mayoría de los frenteamplistas, abrumadoramente, apoya a Tabaré Vázquez. Los frenteamplistas son mayoría en el país, digamos, no se sabe cuánto y no se va a saber hasta las ediciones. Lo peor que pueden hacer los frenteamplistas es creer que con esto está resuelto el problema, lo que hay que hacer es esperar. Pero hay un tercer aspecto, la mayoría abrumadora de los uruguayos, incluyendo Blanco y Colorado, cree que el que va a ganar está a Tabaré Vázquez. Está en todas las encuestas. Y eso es un balance. Y un cuarto elemento, a mí me parece muy bien que en este país la gente, aunque tenga la visión de que alguien va a ganar las elecciones, sigue siendo Blanco y Colorado, porque también forma parte de la vida democrática. Así que yo, la verdad, es que estoy más tranquilo, más sereno. Yo tenía una expectativa bastante fundada que lo iba a hacer. Mirá, hablando de reacciones por fuera del Frente Amplio, me llamó la atención un tuit que escribió ayer, luego de esta novedad. El economista Javier Daedo puso, Buena noticia para la economía. Tabaré, candidato, va a intentar evitar macanas en lo que resta del actual mandato y mejorar legado al próximo gobierno. Exacto. Carlos. Bueno, yo creo que esta noticia de ayer, más allá que para algunos era obvia que se iba a dar en algún momento, y otros entendían que no estaban tan seguros, que podía ser que no, es sin duda la noticia política más importante, casi del año, yo diría, porque tiene una enorme trascendencia y una enorme influencia de cara a los próximos años y a la elección del año que viene. Creo que es evidente que con esta decisión de Vázquez, el Frente se prepara para la instancia electoral con sus mejores figuras. O sea, no sólo porque lo dicen las encuestas, sino porque claramente la imagen de Vázquez, que dejó la presidencia con una buena imagen positiva, más otras de sus cualidades, lo hacen posicionarse como un candidato que, en pos de ir más hacia el centro y no existiendo nada más hacia la izquierda, va a capturar la mayor cantidad de votos posible. O sea, que el Frente no se mutila a votos de centro, sino que captura votos de centro y se coloca mejor. Yo creo que también esta decisión de Vázquez y este pedido de los tres principales grupos frentistas, ratifica algo que es importante que se tenga claro tanto para dentro del Frente Amplio como para el resto del espectro político. Y es que Uruguay es un país de centro, es un país moderado, no es un país de radicalismos. Cuando de la izquierda misma exigen cosas extremas, hablan de giros a la izquierda, y hablan de cumplir el famoso programa por esos enunciados medios vacíos que siempre están pero que nunca se cumplen, el Uruguay, a través de este caso de los grupos mayoritarios del Frente, demuestra que el país lo que quiere son personajes con más o menos énfasis en la izquierda, por supuesto, con sus particularidades, con su proyección, pero ubicados en el centro y en la moderación del espectro político. Uruguay no es un país de aventuras radicales, y por eso es un buen mensaje en este momento, y coincido con lo de Javier de Aedo. Es bueno que Uruguay sepa que tiene por delante un candidato presidencial con grandes chances de ganar, que es un hombre de izquierda, que es un hombre de origen socialista, pero que ya fue presidente y que está muy lejos de las aventuras radicales sesentistas que algunos siguen todavía predicando. Bueno, yo debo decir primero que me equivoqué en algunas apreciaciones que hice en los últimos meses respecto a mis dudas de que Vázquez aceptara. Debo reconocer eso, y debo reconocer también en el doctor Vázquez un hombre, con esta decisión, confirma que es un hombre bastante más político de lo que muchos suponían, es decir, un hombre que tiene una ambición política constante, y cosa que me parece sana, digo, quienes hemos actuado en política sabemos las dificultades que eso lleva y cómo a veces las decisiones no son propias, sino que a veces están impuestas por la necesidad o por la posición que uno ocupa, que yo creo que ha sido un poco el caso del doctor Vázquez. Tampoco podía negarse. Solamente tenía el refugio de la biología a negar una enfermedad o algo así, pero digo, la presión era muy grande sobre él. Pero reconozco el mérito de dar el paso adelante y de decir, bueno, soy candidato decididamente, y resolverle un tema al frente y también un tema al país, a las próximas elecciones, en el sentido de que ya hay un candidato definido en el Frente Amplio, cosa que a la oposición también le viene bien de saber a quién va a tener enfrente. ¿Y por qué le viene bien? Bueno, porque es un candidato que en buena medida es vulnerable porque tiene muchas cosas que defender, es decir, tiene un pasado, y como tiene un pasado, tiene que explicar su ley de educación, por ejemplo, ¿qué produjo los cambios que introdujo el doctor Vázquez en su gobierno de la educación si mejoraron o empeoraron? Creo que le va a costar defenderlo. Le va a costar defender también su política en materia de salud, donde él tuvo una gran incidencia como médico, toda la reforma de la salud que está muy cuestionada. Le va a costar defender, por ejemplo, el tema seguridad, donde sus ministros crearon ese concepto de que la víctima es el delincuente y no la sociedad, del cual estamos pagando el pato todavía hoy. Entonces, digo, es un candidato que le va a costar también. Digo, no es tan segura la cosa ni tan fácil para él. Y el tercer comentario que tenía que hacer era la sorpresa que me produce de cómo la gran mayoría de los frentistas y de los partidos que integran el Frente, partidos de ideología, partidos de programa, partidos que siempre se burlaron de los partidos tradicionales diciendo caudillistas, siempre dependen de un hombre. Si no encuentran el candidato, no tienen ideas, hoy se regocijan diciendo tenemos al hombre, ya está, el programa, pero tenemos el hombre. Bueno, digo, es un baño de realismo para la izquierda. También es darse cuenta que en la política siempre ha sido así. Está muy bien lo de los programas, está muy bien, pero el que lleva la bandera es fundamental. El candidato es muy importante y en la izquierda uruguaya lo confirma una vez más. Depende de Tabaré Vázquez. Primero, está claro que disociar los partidos de las personalidades en la historia de la política ha sido imposible siempre, mucho menos de parte de izquierda, mucho menos de parte de izquierda. Es más, yo soy tratando el tema de la candidatura única, soy un enemigo feroz de los candidatos unánime. Yo con Tabaré Vázquez coincidí, hago un balance altamente positivo, la gente más o menos conoce cuál es mi relación, pero tengo discrepancias con algunos temas y las he manifestado y las he escrito sobre el tema. Podría ser una lista. Ahora, pero el Frente siempre ha sido, y los partidos del Frente siempre han sido los que más claramente han priorizado lo programático por sobre los nombres, ¿no? Voy a eso. Hace unos minutos escuchábamos a Juan Castillo del Partido Comunista, el Partido Comunista todavía no se ha definido, entre otras cosas porque entiende que primero hay que negociar y aprobar el programa. Voy a hacer eso. Vamos a ver qué tajada saca el Partido Comunista, que siempre es muy grande. Yo creo que la historia de la izquierda, la historia de la política en el Uruguay, además, ha sido la de caudillos laicos. Vamos a entendernos claros. A ver, los caudillos más caudillos de la política nacional tenían dentro de su propio partido contraposiciones. ¿Hay alguno que pueda decirme que no? El momento de culminación de la cúspide de Valle, por favor, tenía problema. Estoy hablando de Valle y Ordóñez, estoy hablando, ¿no? Entonces, yo creo que... Lo están alineando, ¿se está accediendo? Volvió a la ortodoxia. Valentín no cumplió con la orden que aquí tenemos impartida de apaguen los teléfonos celulares antes de ingresar al estudio. Disculpen, queridos amigos. Entonces, ese es un aspecto. El otro es que yo creo que el tema, el que quiere, el que piense, por lo menos yo no lo pienso, que lo que tiene que hacer Tabaré Vázquez es emprolijar, administrar mejor, dar certezas exclusivamente sobre una determinada gestión. Yo estoy totalmente en contra de eso, lo digo claramente. No estoy a favor de que haya propuestas radicales por radicales en sí mismo, es decir, declaraciones radicales. Yo creo que lo más de izquierda es lo que cambia la realidad. Y la política es el cambio de la realidad porque se conoce y se parte de la realidad. Hay unas declaraciones de Bonomi en la parte de atrás de Bújeda en ese sentido. Yo no coincido como síntesis. Yo creo que de aquí para adelante, Tabaré Vázquez, no se puede proponer solamente mejorar algunas cosas. Hay cosas que el país necesita cambiar. El país necesita cambiar. Que no vayan en una dirección, que tengan que tener una determinada orientación, pero a mí me parece absolutamente de izquierda pensar el proyecto nacional en una nueva etapa. ¿Cómo va a crecer el país productivo? ¿Por qué eso es de izquierda? Porque hay, digamos, opciones de izquierda, opciones de derecha, visiones de izquierda y visiones de derecha, que por suerte en el Uruguay son totalmente democráticas y abrumadoramente mayoritariamente democráticas en todas las fuerzas políticas, porque todos aprendimos, todos aprendimos, y nosotros, yo asumo mi responsabilidad. Pero creo que hay un aspecto fundamental. Si esto implica bloquear la elaboración programática, vamos mal. Y no creo que pase eso. Nosotros, en el Frente Libre Sedeño, porque ustedes saben que yo soy militante en el Frente Libre Sedeño. No, 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 no sabemos. Tú sos de izquierda, ¿no? Sí, sí, sabes, sabes, sabes. Entonces, yo creo que nosotros hemos dispuesto a reforzar todo el trabajo programático. No para la campaña electoral. Esa es una parte. Para gobernar. Porque gobernar va a necesitar un programa que no es un refrescamiento, no es una lavada de cara. Es una elaboración profunda, inclusive apelando a fuerzas sociales que no son de izquierda, a fuerzas sociales que son parte de la sociedad uruguaya, sin las cuales no hay cambio. Esteban, recién hacía referencia a declaraciones del ministro Eduardo Bonomi que aparecen en búsqueda de hoy. Bonomi dice que hay continuidad porque Uruguay no está listo para un giro a la izquierda. Sostiene que ese giro a la izquierda que reclaman algunos sectores de Frente Amplio no depende de quién es el candidato o el presidente, sino de la correlación de fuerzas que existen en la sociedad, de lo que la sociedad está dispuesta a admitir. Cuando uno planifica distribución, inversión, tiene que tener de dónde. Uno no puede decir voy a distribuir tal cosa si no la tiene. Emiliano, ahora es sorprendente realmente que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salga hoy en una entrevista donde habla de todo menos de la seguridad. Son esas coincidencias llamativas de las cosas que pasaron ayer. El ministro Bonomi prácticamente desapareció. Había desaparecido de la escena hasta las últimas 48 horas. Perdón, desapareció de la escena hasta las últimas 48 horas. Y aparece hoy en búsqueda dando una entrevista y hablando de política, conceptos, defendiendo la actuación del gobierno y del Frente Amplio. A propósito de este tema concreto del que mencionaba Esteban, es interesante. ¿Por dónde argumenta? Él dice que el cooperativismo es una tercera vía, ni capitalista ni comunista, que puede servir de ejemplo para los que quieren impulsar un giro a la izquierda en Uruguay, un paso que por ahora el gobierno no está en condiciones de dar. Yo no quisiera polemizar desde acá con el ministro Bonomi sobre las virtudes del cooperativismo. Creo que el ministro Bonomi tiene problemas bastante más importantes y acuciantes que hablar del cooperativismo en este momento y traernos una experiencia del País Vasco, etcétera, etcétera. Pero digo, hablando de las coincidencias de ayer, aparte de esta entrevista, de la coincidencia de esta entrevista, yo creo que todos quedamos asombrados con este paneo que hizo Mujica por los tres noticieros de televisión, cosa que no había hecho nunca. Yo tengo poca memoria de que un presidente uruguayo en ejercicio del poder haya hecho esto, o sea, haya presentado los tres noticieros de los canales en una noche. Era una presencia que yo no sé muy bien cuál era el sentido. Quizás, me parece a mí, el sentido era, evidentemente fue provocado por la salida de Vázquez. El presidente de la República tenía que salir y aparecer y decir, sí, sí, estoy muy contento, digo, confirmar lo de Vázquez, porque es la única explicación que haya salido anoche hablando 5 o 10 minutos en cada noticiero, con algo que es sorprendente, que normalmente el presidente de la República, de un partido, bueno, es una figura muy importante, de alguna manera el líder más importante, que se haya enterado, como él mismo dijo, del paso que da Vázquez, porque llegó su señora a la casa y le comentó y que no sabía nada, es decir, que haya sido... La senadora Topolán que había ido a la reunión en la casa de Vázquez. Que haya sido el último en enterarse, después de que se enteró el MPP, el Partido Socialista, el Frente Libre Sereño, y que el presidente de la República, que pertenece al Frente Amplio, se haya enterado en su casa, creo que de alguna manera justifica esa salida de Mujica, diciendo, no, estoy muy contento, por supuesto, una salida que desde el punto de vista político, constitucional, no es aceptable, el presidente no puede hacer política, no debió salir a decir qué tranquilidad que le da al país y al futuro del país la presencia de Vázquez, creo que es una injerencia indebida de Mujica en la actividad política, pero digo, sorprendente, ¿no? Mercader es un as. Es un as, ¿por qué es un as? Es un as o una os. Pero tú, ¿cómo interpretas, Esteban, la salida de Mujica? Bueno, yo creo que quiso darle un apoyo explícito, claro, y muy inmediato a la resolución, y fue... Mujica habla muchas veces de muchos temas. Era obvio que un tema de desimportancia, que lo involucraba directamente, no habló sólo de eso, habló de que él va a gobernar hasta el último día, este es el gobierno que tenemos, y me parece muy correcto. Yo creo que hay algunas realidades que se han expuesto que hay que precisar. Yo, por supuesto, coincido con Mercader de que el gobierno de Vázquez tuvo enormes carencias, y que hoy estamos pagando con las consecuencias, en temas como seguridad, salud, educación, o sea, ahí estuvo la semilla de este caos y de este desastre que estamos viviendo en la actualidad. También creo que queda de manifiesto, lo decía Juan Castillo hoy, el programa político no está. Los programas políticos se escriben después, muchas veces lamentablemente, y además se escriben para vestir a la novia, porque si uno ve el programa político actual del Frente Amplio, o el que existió cuando gobernó Vázquez, se va a dar cuenta que fueron hechos para satisfacer a todos los sectores, pero que el gobierno después, si bien en líneas generales sigue algunas cosas, hay otras que ni siquiera las toca. Pero por supuesto que yo querría, como Valenti, que hubiese una renovación programática, y que hubiesen cambios, porque tiene que haber cambio en una sociedad, que además el país ha cambiado mucho en 7, 8, 10 años. En ese sentido, coincido, no lo dijo Valenti, pero se transmitió de sus palabras, en el gobierno de la izquierda hay muchos elementos de un conservadorismo total. La izquierda está haciendo el no cambio de algunas cosas que son indispensables cambiar. Es una paradoja, pero quienes se dicen de izquierda son los más conservadores de la sociedad. Y entremos a ver el Estado uruguayo, la función pública uruguaya, los monopolios o oligopolios de las empresas uruguayas, la apertura hacia el exterior hecha con una miopía ideológica. Bueno, yo espero que con Vázquez candidato, el Frente Amplio remueva esos obstáculos, y se dé cuenta que en el mundo existe una izquierda perimida, que mira el año 60 y sigue creyendo que lo mejor son las cooperativas o las empresas autogestionadas, que ninguna gana plata y están todas a punto de fundirse, si no fuera porque papá pueblo le pone todos los meses la plata en la puerta. Y hay otra izquierda moderna, otra izquierda que avanza, que se desarrolla, que ha tenido éxito en muchos países, pero que mira al país con el prisma del 2013, y que busca cambios que son indispensables. O sea, yo aspiro a que la izquierda uruguaya sea realmente revolucionaria y transformadora. No lo ha sido. No hay un quietismo mayor que este gobierno, que no pudo sacar ninguna ley que le tocara un beneficio al funcionario público, que no pudo sacar ninguna ley de seguridad, porque todas las que propuso el mismo ministro Bonomi, se las cambió la propia bancada del Frente Amplio. O sea, esto que tenemos hoy sí es la parálisis. Por supuesto que hay políticas sociales y hay un énfasis en ese aspecto. Vamos a no negar lo obvio, pero en muchas cosas vivimos atados a 60 años atrás y seguimos mirando 60 años atrás. Esa es la realidad. Ojalá que exista un ímpetu programático en el Frente Amplio que remueva esa visión totalmente estancada de enviar para atrás y mire las cosas como la miran las izquierdas modernas. Mira, desde la audiencia llegan una cantidad de mensajes, por supuesto. Vamos a ver si puedo ir intercalando algunos, pero el hijo este, por lo que se venía diciendo, Oscar, señala, algo seguro, si gana Tabaré se terminan los equipos paralelos. Bueno, sí, es una realidad. O en irse a tú. Bienvenido. Tu hermano te estoy diciendo en público. Sí, sí, la mesa estaba un poco desparejada. Dale, ahora... Tiene algunos percances automovilísticos. No, yo digo, me parece que la candidatura de Tabaré, que era algo absolutamente previsible, esto es de novedoso muy poco, seguramente los hechos llevaron a que se decidiera a anunciarlo antes de lo que él pensaba. Sí, lo novedoso quizás es el momento, ¿no? El momento, el momento, es lo curioso. Ahora, claro, creo que él es una candidatura que genera, es un cambio, esta segunda candidatura, esa nueva postulación de Tabaré, genera un cambio de mentalidad en la izquierda. Hoy lo, ahora veía, ¿no?, el anuncio de que, la insistencia en que el vicepresidente lo designa el presidente, el candidato a presidente. Este, es una cosa extraña en... ¿Quién? ¿Quién insiste en eso? ¿Tabaré? Él. Él, 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 él. Lo que Bajes dice hoy, en búsqueda, es lo que, según le preguntábamos más temprano al diputado Julio Vango, les dijo ayer a los dirigentes con los que se reunió. La propuesta que yo hice, es que el Frente Amplio diga, ¿quiénes pueden aspirar, o quiénes desea que sean eventuales candidatos a la vicepresidencia? Dos, tres o cuatro compañeros. Y después, yo evaluaré la sintonía con quien vaya a ser el candidato a vicepresidencia. Lo elijo yo. Eso es fundamental. Pero tratando de buscar equilibrios dentro de la fuerza política, como siempre se ha intentado hacer. Lo mismo. Acabo de oír hace un ratito, en la radio, diciendo que, este, la... es decir, que el antecedente de lo que ocurra con las posibles candidaturas en competencia, competencia, cosa que además, sabe que es poco probable que se produzca, no obliga con respecto a la vicepresidencia. Bueno, eso sí. Por eso, si yo digo, este, el mecanismo es este otro. Que el Frente le proponga dos, tres o cuatro nombres, y él resume. Pero el otro sistema es un sistema de autoproclamación. Yo me tiro al candidato, saco tres votos, pero soy candidato a abrir el presidente. No, pero nadie dice eso. Lo que digo es que si se crea un... si se supone que tiene sistemas de deliberación, el Frente Amplio tiene sistemas de deliberación de propuestas, perfectamente podría ocurrir que el vicepresidente fuese designado por la organización política, por ejemplo, porque no es un cargo patrimonial el de presidente. Es decir, te designamos a ti, y si tú no sos, vas al otro. Pero no tiene que ser el que tú digas. También es difícil que a un candidato a presidente se le imponga a un candidato a vice con el que no se se ve bien, con el que no tenga coincidencias mínimas, ¿no? No, no, depende, depende, ahora, sin embargo, por ejemplo, el propio Vázquez, en los ministerios, ha seguido un criterio totalmente opuesto, porque, constitucionalmente, el subsecretario lo elige el ministro. El ministro. Y sin embargo, él empezó con ese régimen de designar al ministro y al subsecretario. Después se siguió. En este gobierno se ha seguido lo mismo. Lo cual es justamente lo que él rechaza. Va contra la constitución. Lo cual, ojo, yo entiendo que es razonable que haya una sintonía, es decir, entre presidente y vicepresidente, pero con respecto a los ministros pasa lo mismo, porque es una cosa muy inmovilizadora que el ministro pertenezca a un sector y el subsecretario a otro, y a veces... Y en este gobierno ha pasado mucho eso. Genera a veces parálisis dentro de los ministerios. Pero bueno, son criterios distintos, ¿no? Es decir, el que culpa el cargo de responsabilidad, en un caso elige él a quien lo sustituye o lo secunda, y en el otro caso siempre elige el presidente. Es un tema. Pero esto es menor. Yo creo que sobre la candidatura en sí estaba todo dicho. A muchos frenteampistas nos genera un poco de desconcierto este tipo de actitudes, porque esto de las condiciones puestas para asumir la candidatura, sea la elección del vicepresidente u otras cosas, son un poco extrañas para la cultura política del frenteampio. ¿Tú sos de los que cree que tiene que haber otro nombre compitiendo con Vázquez en la interna? Digamos, a mí me gustaría que lo hubiera. A mí también. Bueno, me gustaría que lo hubiera en el sentido de que no todos los frenteampistas nos sentimos representados o plenamente representados por la candidatura de Vázquez. Pero tampoco es fácil encontrar otra que exprese un punto de vista coherente y lo suficientemente significativo como para competir en la interna. Sea quien sea, además va a perder. Lo que va a hacer es marcar votos en todo caso. Bueno, sí, yo no... Ojo. perder y ganar es parte de la política. El problema es no hacer el ridículo, nada más. Claro, y a mí me parece que en este caso, Esteban, el ridículo depende más que de la cantidad de votos, depende de la coherencia que tenga la alternativa. Es decir, si alguien lograra hacer un discurso coherente y presentarse, no importan los votos que salen. y vos viste lo que pidió Tabaré... Si es solamente lanzar el nombre para competir con eso... Pero está, y me lo contaron ayer en la reunión, Tabaré dijo, si hay otra candidatura, igualdad absoluta de condiciones para ambos candidatos, que yo soy consciente de eso porque yo estuve en la campaña interna Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Y se hizo exactamente igual para los dos candidatos. ¿Algún comentario más si cerramos este tema? No, para cerrar este punto, yo creo que para cualquier partido político, obviamente, si no hay un candidato no se va a inventar, pero es bueno que exista más de un candidato, aun cuando sea claro que uno va a ganar y que el otro va a perder, porque en definitiva es una forma de democracia interna, es una forma de marcar votos, es una forma después de estructurar listas al Senado y a diputados, y es una forma de definir criterios de participación de ponderación en el futuro gobierno. Yo creo que es un esquema democrático que me parece... Y por algo se llaman elecciones internas, para que haya una elección tiene que haber la posibilidad de elegir entre más de un candidato. Si es un solo candidato en realidad es ir a las urnas para confirmar a una persona, que es lo que ha pasado con el Frente últimamente. No, la vez pasada no, fue Danilo y Mujica en las elecciones últimas. ¿En las elecciones internas? Sí. Claro. Hace cinco años, hace cinco años, la competencia fue Mujica Astori y en la anterior había sido Vázquez Astori. Es verdad, es verdad. Venía muy dígita hoy el Congreso todo. Es verdad. El Congreso estaba muy volcado hacia el candidato principal, pero hubo competencia en las dos ocasiones. Tres. Una aclaración con respecto a lo que... No, no, no. Tres candidatos. Carámbulo también. Ah, está bien. Ahora el candidato. Cerramos, ahora sí, dale. Una aclaración con respecto a algo que dijo Carlos. Esa división entre izquierda moderna e izquierda sesentista, yo no creo que las ideas se puedan manejar con criterios de desfile de moda. Digamos, no hay una colección del año pasado en materia ideológica. Yo, esa izquierda moderna que tú decís, no sé exactamente cuál es, no sé dónde está ni cuál es. Y bueno, puedo entender que hay ideas que se manejaron fuertemente en los sesentos, pero las ideas que se le han... Son las que gobernó en Chile, en España, en muchos lados. Son gente que no insiste más con el frigorífico nacional, con la privatización de la banca, en Chile, el retorno del PSOE, perdón, de las cooperativas. ¿En Chile y dónde más? En Chile, en España, en todos los países. ¿Quiénes gobiernan hoy en Chile y en España? Bueno, pero eso es el cambio normal en el poder. No, perdóname, lo que pasa es que no es perpetuar quién va a gobernar en Chile. Los hechos... Para, pero los hechos... Para, dejame terminar la idea. Para, Carlos, dejame terminar. Los que piden el frigorífico... La idea es que me parece que cuando la izquierda se vuelve tan de tu gusto, tan moderada, tan moderna, cuando termina siendo derecha y después la gente termina votando a la derecha. Pero que izquierda y derecha son conceptos tontos a esta altura. No, no son tantos. Son tantos. Son tantos. Medio izquierda sesentista. Por favor. Y yo quiero decir... No, y quiero decir... La resistencia al cambio es de derecha o de izquierda. Fíjate... No, pero ¿qué cambio? Depende de qué cambio. Por ejemplo, la reforma del Estado es de derecha o de izquierda. Si yo te hablo de privatización... La mejora de la educación es de izquierda o de derecha. Si yo te hablo de socialización de ciertos medios de producción o le hablo a Carlos de socializar los canales de televisión, por ejemplo, o los bancos, le va a parecer que es el subcambio. Poner todo en manos del Estado... No lo ha hecho la izquierda en el poder nunca. Depende de qué cambio. Salvo Cuba y así está. En cambio, los gobiernos que perdonan son gobiernos que son realmente de izquierda. Vuelven a ganar elecciones. A veces. Corea del Norte. No, no. No hacen elecciones. Es como Fidel Castro. ¿Cómo no? Se perpetúa el poder. En Venezuela, en Ecuador, En Venezuela se van dos queridos. Tres.